Me siento volando, ando con lo mío celebrando Saldo todos los carros tengo, un feeling prendo Observando el ambiente está tenso, en el VIP tú no ves adentro Me siento volando, ando con lo mío celebrando Saldo todos los carros tengo, un feeling prendo Observando el ambiente está tenso, en el VIP tú no ves adentro Acaba de soltarte y guaya, el que no baile que se vaya Pa' la cola, dale, ponte pa' matarte en la raya Pero no te pases que nunca ando sola, bebé yo soy así de momento Cuando caliento, el fuego va en aumento Le di medio pocillo y derretí el pavimento Papi, tú no estás viendo que 24-7 estamos en el joseo Vamos al 1-1-0 titubeo Vengan, vengan, más velitas prendan Alumbrabo el club con el botelleo Un paseíto por la pista pa' la Queen Esto es desde la cuna, muy fácil para mí Vengan, tengan, pa' que se entretengan Dónde están todos los carros no los veo Me siento volando Ando con los míos elevando Saldo con lo que ahora tenga Tu fuerza entenda Observando el ambiente está tenso, en el VIP tú no ves adentro Me siento, me siento, me siento volando Me siento, me siento, me siento volando Y el ambiente está tenso Ay Oh, Billy, Billy Rrrr, 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 rrrr Suéltala, papá Esto es pa' la cárcel y a los maleantes Pa' que lo oyen desde Asia hasta los Andes Desde que la calle está prendida, somos los causantes Siempre la tengo echando en viaje, esto está picante Má, pégate pa' que ese culo está gigante Baby, yo soy el sumiso, tú la dominante Suéltate, tú no eres ninguna principiante Si me quieres conocer, vamos a una esquina aparte Si me miras a los ojos, soy el humo delante Ahora mucho maquillado, brillan los diamantes Antes no había salida y terminé con gantes Pero me convertí del alto traficante No confío en nadie Me crió la calle Soy un dios salvaje Con Rufri Cali, no Entramos alto Y tú hasta mirando se volteó Hay pocas luces en el blue En la nube humo, casi nadie nubió Ya somos de las dos Sea la nena, púntate a copa el rock Sea su ex, al carajo mandó Ella con sus amigas se reveló Ahora se perreja el que ella quiera No tiene que salirle, nadie pa' dónde va Siempre que la llaman, ella se activa En los palos que te re 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 en la de ra La mamá de los pollitos, papá La caballota La diva La podra Un zorro como Rao Boricua Boricua Señoras y señores Bienvenidos al party Agarren a su pareja Y prepárense Porque lo que viene No está fácil No está fácil, no Yo quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte Papi te lo juro que me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas a ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Y yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Ya Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Y yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Le quiero explicar Si en la discoteca nos vamos a alborotar Si los dos solitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas que me voy a acostar No es así Bailo reggaeton pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis besos y mi party No es de esa forma papi Cogelo easy Easy Cogelo baby Mujeres Ya es pa' la disco va a bailar Ven demuéstrale a tu man Que es la que hagas Mujeres Pa' la disco va a pelear Pero que él no se crea Puede jugar Ni como ya expliqué Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tra Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Looney Muchos le llaman bachateo Yo le llamo sentimiento Vamos a roncar ahora Ma flow Dos Te he querido Soy la diva La caballota Te he querido Te he llorado Baby Y la vida Te he entregado Y tú Te burlas de mí Me haces sufrir Me mientes así No suene hierro Yo soy una mujer Y ahora vas a entender Cuando me vea Cuando me vea Sufrirás Como yo Así tú lo verás Y en tu vida Nadie te quedará Lo que hiciste Me la apagará Si en mis manos Tuviera un puñal Lo usaría Y la vida Yo te quitaría Por dejarme tan sola Y vacía Por mi madre Que te arrastraría Vida mía Toda la promesa Ya se acabó El fuego que quemaba Se apagó Los besos que me daba Se los llevó Nada quedó Ahora vengo yo Te he querido Te he llorado Te he llorado Baby Y la vida Te he entregado Mientras tú Y tú Te burlas de mí Me haces sufrir Me mientes así Sufrirás Como yo Así tú lo verás Y en tu vida Nadie te quedará Lo que hiciste Me la apagará Si en mis manos Tuviera un puñal Lo usaría Y la vida Yo te quitaría Por dejarme tan sola Y vacía Por mi madre Que te arrastraría Vida mía Esas cosas duelen Como te hieren Ya no me vienes No puedes No, 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 no Canala Toda mi vida está allí Respiraba yo por ti Y ahora te quedas sin mí Baby No sabes qué hacer amando Tú no sabes na' Tú no sabes na' Y ahora andas desesperado Dale pa' Y yo Canto esta canción Me lleno de emoción Y tú de confusión De silencio Mientras tú sufrirás Como yo Así tú lo verás Que en tu vida Nadie te quedará Lo que hiciste Me la apagará Si en mis manos Tuviera un puñal Lo usaría Y la vida Yo te quitaría Por dejarme tan sola Y vacía Por mi madre Que ya no estaría Vida mía Rrrrra Dile Luni Yo Ey Que eso le gusta el corillo pa' Pa' las mujeres pa' Má Flow Dos Con la diva La caballota pa' La potra pa' Dale Ibi Ibi Cui 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 Diva Dale duro pa' Dale duro pa' Luni Música ¡Gracias! 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 Me siento volando Ando con los míos celebrando Saldo todos los carros tengo Un feeling prenda Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Me siento volando Ando con los míos celebrando Saldo todos los carros tengo Con fe le entiendo Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Acaba de soltarte y guaya El que no baila que se vaya Pa' la cola, dale puente pa' matarte en la raya Pero no te pases que nunca ando sola Bebé yo soy así de momento Cuando caliento el fuego va en aumento Le di medio pocillo y derretí el pavimento Papi tú no estás viendo 24-7 estamos en el joseo Vamos al 1-1-0 titubeo Vengan, vengan, más velitas prendan Alumbra vosotros con el botelleo Un paseíto por la pista pa' la Queen Esto es desde la cuna muy fácil para mí Vengan, tengan pa' que se entretengan Dónde están todos los carros no los veo Me siento volando Esto es así Ando con los míos elevando That's right Saldo con los carros tengo Tu voz no entenda Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Me siento, me siento, me siento volando Me siento, me siento, me siento volando El ambiente está tensa ¡Ay! Oh, really, really Rrrr, rrrr, rrrr Rrrr, rrrr Rrrr, rrrr, rrrr Suéltala, papá Esto es pa' la gata y a los maleantes Pa' que los huyen desde Asia hasta los Andes Desde que en la calle te prendía Somos los causantes Siempre la tengo chambeada, esto está picante Ma' pégate pa' que se culo está gigante Baby, yo soy el sumiso, tú la dominante Suéltate, tú no eres ninguna principiante Si me quieres conocer, vamos a una esquina aparte. Si me miras a los ojos, soy el como antes. Ahora mucho maquillado, brillan los diamantes. Antes no había salida y terminé con gantes. Pero me convertí del alto traficante. No confío en nadie. Me crió la calle. Soy indio salvaje. Corro frical y nada. Entramos al club. Y tú hasta mirando se volteó. Hay pocas luces en el club. En la nube humo casi nadie nos vio. Ya somos de las dos. Sea la nena por tu caco pa'l rock. Sea su ex al carajo mandó. Ella con sus amigas se reveló. Ahora se perrella quien ella quiera. No tiene que salirle nadie pa' dónde va. Siempre que la llaman ella se activa. Tiene un palo que se riera y ella no detrás. Uy. Uy. DJ. Raba. Raba Alejandro. La mamá de los pollitos, papá. Vivi Queen. La caballota. La caballota. La diva. La podra. Un tra, tra, tra. Un zorro como trao. Un roví. Ey. Ni no, dulce como candy. Borigua. Señoras y señores, bienvenidos al party Agarren a su pareja y prepárense Porque lo que viene no está fácil No está fácil, ¿no? Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besar Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas A ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Y yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Y yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Y quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Y yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Te quiero explicar Si en la discoteca nos vamos a alborotar Si los dos solitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas que me voy a acostar No es así Bailo reggaeton pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis besos y mi party No es de esa forma papi Cogelo easy, easy Cogelo baby Mujeres Mujeres P' la disco va a bailar Ven, demuéstrame a tu man Que se hackean Mujeres P' la disco va a perrear Pero que él no se crea Puede jugar Y como ya expliqué Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tra Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo Si yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rozar, yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rozar, yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Looney, muchos le llaman bachateo, yo le llamo sentimiento, vamos a roncar ahora, ma flow, dos, te he querido, soy la diva, la caballota. Te he querido, te he llorado, baby, y la vida te he entregado, y tú te burlas de mí, me haces sufrir, me mientes así, no soy de hierro. Yo soy una mujer, y ahora vas a entender, cuando me veas con bien, sufrirás como yo, así tú lo verás, y en tu vida nadie te quedará, lo que hiciste me las pagarás. Si en mis manos tuviera un puñal, lo usaría, y la vida yo te quitaría, por dejarme tan sola y vacía, por mi madre que te arrastraría, vida mía. Todas las promesas ya se acabó, el fuego que quemaba, se apagó, los besos que me daba, se nos llevó, nada quedó, ahora vengo yo. Te he querido, te he llorado, baby, y la vida te he entregado, y tú te burlas de mí, me haces sufrir, me mientes así. Sufrirás como yo, así tú lo verás, y en tu vida nadie te quedará, lo que hiciste me las pagarás. Si en mis manos tuviera un puñal, lo usaría, y la vida yo te quitaría, por dejarme tan sola y vacía, por mi madre que te arrastraría, vida mía. Ya esas cosas duelen, como te llenen, ya no me vienes, no sueles. No, 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 no. Toda mi vida te di, respiraba yo por ti, y ahora te quedas sin mí, baby. No sabes qué hacer amando Tú no sabes nada, tú no sabes nada Y ahora andas desesperado Y yo canto esta canción Me lleno de emoción Y tú de confusión, de silencio Mientras tú sufrirás Como yo, así tú lo verás En tu vida nadie te quitará Lo que hiciste me la pagarás Si en mis manos tuviera un puñal, lo usaría Y la vida yo te quitaría Por dejarme tan sola y vacía Por mi madre que te arrastraría Vida mía Dile a Luni Que se le gusta el corillo pa Pa las mujeres pa Dos Con la diva La caballota pa La potra pa Dale Dale duro pa Dale duro pa Luni Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video